Yo me hago pizza moradito, moradito. Abuso de mi pico, ¿eh? Abuso de mi pico. Ahí no puedes empezar a liar. ¿Quién era Adri? Mira que ha llegado y todo. No, no, no. Uy, Dani, te estás remontando. Uy, 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 ¿qué? ¿Qué no llega? ¿Dais a ir Dani? ¿Qué? ¿Dais a ir tú? No, 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 no. No, 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 no. No, no. Sí. No, yo te gasto muy poqueles. No, Happy, no, por favor. Yo a Adelie te pasaba. No, padre. Adelie, ha hecho el seminario. Carajo. Verdad. Verdad. Hace un seminario, Adelie, ha hecho el seminario. Hace un seminario en piano. ¿Qué es el seminario? ¿Qué es el seminario? ¿Qué es el seminario? En verdad, casi todo seminario en el vagón pijama. ¿Qué es el seminario? Me concentro menos. Yo hago un chal. ¿Y yo, Adelie, por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo que yo nunca quiero que no me toque, tío. ¿Que la paga? Sí. ¿Por qué? Pues la... Te controla ella. No puedo tomar por la tabaca, que he atado sola y no? Tío, ¿cómo coño que echas en la magdalena? Oye, Donnie tiene un platanito de eso, ¿no? Pero he día guardado, mío. Ahora si me voy a retirar a nadie. Era un juegazo, tío. Joder, tío, la verdad tiene más conchas de estas. Tía, porque he ido arriba a buscarlo, pero como no estaba ahí, aquí ya vivía un coleguita mío al lado, en la madera. No digo morro de panamá grande y ya está. Y aquí estoy comiendo rojo. Esto es ciego. ¡Mio puta! ¡Pues nadie! ¡Vamos a Madrid! Vaya, dejáis mi problema, pero no es ni polla. Pues igual más, eh. ¿Sabes? Dicen, muestre dónde tiene el canel cosi y nota, este no. Ya, ya está, toma por culo. ¡Joder, cabrón, eh! No puedo explicarle que me digas físico a un niño. ¡Y hombre! Es la rinco. No me interesa en una mierda aquí, en la mierda, en la fe. Ya está, ya está, toma por culo. Y además el aire, que es feo. ¡Joder! ¿Qué has hecho? Que me han tirado a la gama por el primer. El pyjamo en nota. El pyjamo en pelota, son siete que no lo hacen. Esto me ha ganado un papa. ¡Uff! ¡Qué ciego! ¡Qué rosco! ¡Con tus muertos! ¡Qué badrista de cadencia, eh! ¡Qué badrista de cadencia, eh! ¡Qué badrista de cadencia, eh! ¡El octavo, tío! ¡Oye! ¡No! ¡Hasta de la pica nola. ¡No se puede! ¡Hasta de la pica, no! ¡No me han dado puño ni pica. No pongo los pinos en el tromece, perreño de mi madre! ¡Rrrr! Tu madrista está aquí para reírse, pa reírte. las dos cosas quien es la paula es que paquete y yo suscríbete